hola qué tal amigos un saludo a todos bueno vamos a hacer el unboxing de una placa nueva que ha llegado al canal ahora en este caso es un s30 una p32 s30 como ya sabéis siempre hago esto con vosotros para que veáis cómo viene del fabricante porque el fabricante pues nos trae venga hombre está cariñoso bueno pues tenéis la s3 por un lado sus tiras de pines para soldarla y bueno pues ahora vamos a soldarla y ahora ya bueno porque la tenemos que tenemos ahora bien tenemos la protoboard preparada tenemos alguna idea preparada para este de los pines de la s3 que ya me aseguro yo les voltaje y bueno por un lado ahí la tenéis y por otro lado pues evidentemente funcionaremos no es el que tiene el diodo el diodo que tiene un rsb no me salió el nombre por aquí bueno amigos pues ya lo tenéis esta será la número 52 52 ya tenemos 52 platitas en el canal como va creciendo la familia vamos a etiquetarte vamos a ver como la etiqueto bueno ya explicaremos cosillas de cómo se alimenta y cómo funciona y los pines y toda la historia de acuerdo a mi que te cuidaros mucho hasta la próxima